coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del miércoles veinticuatro de junio en RCN Radio. El país ya superó los setenta y tres mil quinientos casos de COVID-19, hay más de dos mil cuatrocientos muertos y más de treinta mil recuperados. ¿Y cuál es la situación en Antioquia hoy, Juan Carlos Higuita? Capi, ¿qué tal? Buenos días, son noventa casos nuevos registrados en el departamento y el número de contagiados ya asciende a tres mil noventa y ocho, por el momento se han procesado también el once punto cinco por ciento de las pruebas de todo el país, se reportan dos nuevos fallecimientos, lo que eleva a dieciséis las muertes de COVID-19 en el departamento de Antioquia. Hay sesenta y nueve pacientes hospitalizados, treinta y uno de ellos en unidades de cuidados intensivo y treinta y ocho en hospitalización general. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dice que hay personas inmunes al coronavirus, algunas de ellas podrían trabajar en el proyecto Higuituango y también en hoteles de aislamiento, es lo que ha dicho el mandatario local. Nosotros tenemos una base de datos de las personas que ya son inmunes gracias y que ya demuestran anticuerpos, es decir, que se contagian y no se van a contagiar nuevamente. Por ejemplo, en Higuituango, donde hay misiones que no se pueden parar, ahí estamos llevando personas que resultaron contagiadas en algún momento que ya no se van a contagiar y que pueden mantener la operación de reconstrucción y de salvamiento de la presa sin ningún riesgo. El presidente Iván Duque extendió hasta el 15 de julio la cuarentena en todo el país con las mismas restricciones actuales. El gobierno consideró necesarias las reaperturas económicas para evitar que continúe el golpe fiscal y anunció pruebas piloto para restaurantes e iglesias en municipios no COVID. Y uno de los eventos más tradicionales de Cali, el Festival de Macetas, este año será virtual. Jair Lenis. El tradicional Festival de Macetas, donde los padrinos se le regalan a sus sobrinos este dulce, tendrá este año una novedad, como será la realización del certamen en plataformas virtuales. Las personas podrán comprar las macetas a través del internet y las mismas serán llevadas a sus casas, señalarán los organizadores de este evento declarado Patrimonio de la Ciudad. Y vamos a Bucaramanga con Nelson Zipagauta. Capi, un buen día en este miércoles 24 de junio. Las noticias en el departamento de Santander están por cuenta de los casos positivos de coronavirus, ya son 503, se superó la barrera de los 500. Hay un brote confirmado en el batallón Nueva Granada en Barranca Bermeja, pero hay riesgo de brotes en el municipio de Málaga, es lo que advierte su alcalde. Lo propio acontece, también hizo una vigilancia especial en San Gil, la capital turística de Santander, en donde hay dos casos confirmados de coronavirus. Un consejo para vivir mejor. Y este, nuestro mensaje para hoy. Cuando todo parece no tener solución, cuando más preocupados estamos, siempre hay un día más. Mientras más fuerte sea el dolor, más grande debe ser tu sonrisa. Si vives en un mundo negativo, es tu decisión hacerlo positivo. Caerse mil veces y levantarse de nuevo. En eso consiste la vida. Siga conectado a RCN, escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio, en casa contigo. Coronavirus en Colombia.